¿Qué es la vida de los hombres? No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Sin educación, en balde es cansarse. Nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella.